Alejandra y José Luis Rodríguez. En teatro, en 1979, interpretó al cantante franco argentino Carlos Gardel en su versión original de la obra El Día que me quieras, con el grupo actoral 80. En ese mismo año interpretó al Conde Drácula en la obra homónima de Hamilton Dean. Basada en la novela gótica de Bram Stoker, en 1981 protagonizó junto a Maida Alejandra la telenovela Luisana Mía, que fue un éxito en Venezuela.